Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su mar y alegre en ella Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna y en el azul Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más, el que gana de esta mala champaña Si te quedas la mañana, ven que me voy a enseñar Pues aquel lucero que brille en el cielo es el que concede los tres deseos ¡Ahí te lloré, feliz!